Yo creo que Autocouture, la inspiración que hay detrás es de poderío. Poderío femenino, pero poderío también en muchos otros sentidos. Poderío en general, de sentirse con fuerza. Pues fíjate, mira, el guincho tenía que preparar unos beats para un artista y me pidió que si hacía beats con él, entonces nos juntamos. Y entonces salió este beat, me acuerdo de que él hizo las percusiones, nosotros ampliábamos un loco, mira eso, que lo puedes escuchar en la canción. Y entonces yo cogí los keyboards, empecé a grabarme unas trompetas, que son las que, la armonía que oyes en el tema. Entonces estábamos haciendo este beat para otra persona, ¿no? Representaba que era para otro artista, pero entonces yo le dije a Pablo que me gustaba demasiado y que quería quedármelo para mí. Entonces al final pues me lo quedé. Te conjuro te lo he aprendado. Claro, como un hechizo, ¿no? Como en ese sentido, como lo del poder, como de la magia, como que tiene que ver en esta letra, en este tema, ¿no? Incluso también es un poco de referencia al escenario y tener fuerza y hacer algo y dejar al otro loco. Encima del techo olvido los pecados y que todos los santos tienen su pasado. Todos los santos tienen su pasado. Pues significa que aquí nadie se libra, que nadie es perfecto, que hasta los santos pecan, ¿no? Como decir eso, es un poco, ¿sabes? Tiene comicidad también, ¿sabes? La letra. Yo te bendigo si te tengo al lado Su nombre en el cora ya no está clavao El cora es una manera corta de decir el corazón. Su nombre en el cora ya no está clavao. Es como ya me he olvidado, ¿no? He tenido mal de amores, pero ya no lo tengo. Manos en el aire si te la han rasgao Que yo lágrima suelto empuñao Ole yo y qué. Ole yo y qué. Es una expresión que la verdad que no sé ni de dónde me salió. Me gustaba cómo sonaba, me parecía muy rítmico musicalmente Como de decir, ole yo, ¿no? Como que creo que esto es habitual, que mucha gente lo dice en el sur de España Y ole yo y qué. Es como decir, ¿y qué pasa? Aquí estoy. Esto está encendido, na, 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 na Esto está encendido, 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 it means this is on fire Es como, ¿no? Esta expresión de como está encendido, está activo, estamos activos, estamos activados. Tacones lunares para matar, bájale Los flecos, las trenzas para matar, bájale El airner, los pardos para matar, bájale Madre mía, Rosalía, bájale Tengo mucho nervio y siempre estoy haciendo cosas Y la gente de mi alrededor muchas veces como que me dice Bájale, tranquila Y en este sentido, en esta canción Imagínate que se baja tu prima y a lo mejor pues va con su pelo, con sus pestañas, su pintarabios, su chaqueta, su joya, su tacón, su bolso, su na, na Y lo lleva todo puesto y toda la vez Entonces yo pensaba, como que le estás diciendo a tu amiga, cálmate, calm down, chill, ¿sabes? Aquí todas las niñas tenemos tumbado, a usted couture todo regalado Y a usted couture todo regalado es como, toda esta ropa que tú ves, pues no me la he comprado, me la han regalado ¿No? Es como, la consigo porque me la quieren dar, porque los diseñadores me la dan Entonces, también es un poco el punto del poderío, de la fuerza Uñas de diva ya me las han copiado, que te las clavo niño, ten cuidado Es como decir, esto es un arma, like a weapon Las uñas, cuidado, ¿no? Que tú te piensas que esto es muy bonito, pero con esto, que esto es un arma, ¿sabes? Y también como, cuidado conmigo Entonces, también es ese sentido La imagen de cuando llevas muchas cadenas Y te pesan mucho Porque cuando el oro es bueno, pesa Entonces, pues llevas un montón de cadenas aquí, de anillos y de pendientes Entonces, pues, que me lo voy a coger con calma, que voy bien cargada de oro Así que, voy a llegar poco a poco a mi ritmo Y espérame sentado, como siéntate, porque voy a tardar Que el de arriba nos ha señalao Que el de arriba nos ha señalao El de arriba nos ha señalao es una referencia a Dios Con un poco de broma, porque es como decir Estoy tocada por Dios, ¿no? Al final estás diciendo eso Yo y todas mis chicas, en este caso, mis chicas Porque es como una imagen muy de grupo femenino, ¿no? Con fuerza, pues, que Dios aquí nos cuida y nos protege Y estamos fuertes gracias a Él Sonando en las peñas y los hamdons Hacer mención a dos lugares, a dos sitios que están tan lejos el uno del otro Y que a la vez puedas tener presencia en uno y en otro, ¿no? Y las peñas es donde la gente más aficionada del flamenco Se reúne para escuchar música, para escuchar flamenco en vivo, tal Y es un espacio muy bonito que simboliza la tradición flamenca Y los hamdons como, pues eso, como símbolo de un lugar tan alejado de donde yo vengo Sangría y Valentino, en el palacio en el chino Pues sangrías es una clásica bebida, ¿no? De donde yo vengo, de mi tierra Valentino, me encanta el rojo Valentino El rojo siempre está muy presente en todos los vídeos que hago, en todas las fotos ¿Sabes? Siempre el rojo es un color que me encanta, que tiene mucha fuerza y que lo uso Me gusta mucho Gia, me gusta mucho Versace Yo digo Versace porque en español nosotros siempre decimos Versace Me gusta mucho Gucci, Valenciaga Me gusta mucho Virgil, todo lo que hace, Louis Vuitton En fin, sí, me gustan mucho Muchos, muchos diseñadores distintos, la verdad ¡Gracias! ¡Gracias!